El Club Deportivo Escuela de Fútbol Oro Negro de Barranca Bermeja ya retoma sus actividades para este 2024, donde en base al desempeño que tuvieron el año pasado, buscan mejorar su calidad futbolística, además de alcanzar mayores ligas y títulos. Pues el balance de Oro Negro fue un balance regular, no puedo decir que es malo, regular, pero se siguen los procesos, que es lo importante, en la parte de Oro Negro. En este año tenemos la parte de procesos, en la cual el año pasado, como era un proceso, ahora, este año, tiene que ser el nivel más alto, en la cual tenemos que tener más entrega, más seguridad para ganar los torneos. Moisés Estrada, director técnico de Oro Negro en la parte de formación, comenta que actualmente los diferentes grupos están entrenando para conseguir esas metas planteadas. Todos los grupos, que es de las categorías 5 hasta las categorías 20, pues estamos preparándonos en eso, y lo importante es que este club crezca y nos dé más seguridad a todos para seguir adelante en Barranca Bermeja. Asimismo, Estrada comparte qué es lo que necesita un joven que desea sumarse a esta iniciativa deportiva. Pues los requisitos son que traiga disponibilidad y entrega para estar en el club, y que también los papeles que necesitan son fotocopia de la tarjeta de identidad o si es para torneo nacional. Ya eso es diferente porque ya uno mira al jugador si está preparado para estar en torneo nacional o torneo distrital. Les doy un mensaje como primeramente que mi Dios los esté bendiciendo y que se metan en la parte deportiva, que es el fútbol, que es lo importante, es lo más hermoso que hay. Y cuando uno se entrega en el fútbol es lo mejor, que entregarse a la droga, entregarse a muchos vicios, que no traen cosas buenas. De esta forma, el Club Deportivo de Escuela de Fútbol Oro Negro invita a todos los interesados a entregarse a este deporte y unirse al club.